Tras presenciar la ceremonia inaugural de la 58 Serie Nacional de Béisbol, la afición granmense disfrutó la primera victoria de sus alazanes al derrotar a las Tunas 8 carreras por 7. No sin antes sufrir un dramático episodio en la novena entrada, cuando el relevista Erwin Blanco, que solo había permitido un gi y una carrera en dos entradas, no pudo sacar a O. Joel Mojena, que vino al rescate, tampoco se hizo justicia de preservar cinco carreras de ventaja y los leñadores anotaron tres veces y Sinao colocaron hombres en tercera y segunda, que significaba el empate. Pero un milagroso engarce del lanzador Juan Dalino Pérez quebró el leño de las aspiraciones tuneras con el electrizante Doveplay para salvar el juego. El ganador fue César García, que permitió seis hits y dos carreras limpias en seis entradas, mientras que el perdedor resultó Joel Ticruz, a quien le anotaron cinco veces en dos entradas. Bueno, pensamos que el juego de hoy no sea, ¿cómo decirte?, una alarma. Ya todos nosotros, como te he dicho, no hemos preparado bien y de la mejor manera. Es un primer partido, siempre el primer partido es algo difícil y yo pienso que los muchachos, al igual que todos los demás, vamos a seguir cumpliendo la tarea. El antechalista Osvaldo Abreu fue la bujía inspiradora de los alazanes, con tres hits y tres anotadas en cinco turnos al bate, mientras que Ruel, Benítez, Avilés y Céspedes se destacaron con dos sencillos per cápita. Bueno, todo empieza por la preparación y créeme que este año me preparé para mejorar, todos los años me preparo para mejorar siempre un poquito más, decir un poquito más. El profesor Romayito me dijo que la edad que tengo que dar es más de 49 hits, ese es el propósito ese, lograr más de 49 hits y quiero llegar ahí a ese momento, discutir una final, ser campeón de nuevo por la tercera y sí, creo que sí estoy preparado para ese momento. Aunque este primer desafío de apertura en la 58 Serie Nacional de Béisbol no refleja todo el potencial de ambos conjuntos, sí dio la claridad sobre la importancia del picheo abridor y relevista para imponerse. No obstante, Granma demostró que será un fuerte defensor de su corona con el sueño de ser el mejor equipo de béisbol en la última década. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.